¿Qué pasó, mi amor? Hace un beso preciosa, papá A ver si así es Ando haciendo una rifa cuando anda lejos Y que crees, no traes todos los boletos Y que crees, no traes todos los boletos En esto de hacer todo mal Echaste muchas ganas En tu premio y te medalas ¡Felicidades! Te ganaste una rifa actual Y le pico chingar a su madre Y en la categoría de las tonterías Todo bien te gané ¡Felicidades! Ya puedes reclamar tu futuro Sin mi esperanza y regresos Me disculpa si no puse las instrucciones Hasta a ti Mis perdón Me saqué mi respeto Te cubrí Y doy el esfuerzo Para dejarle a mi Mi despreción No me vuelvo a enamorar Ahora de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Me voy a ver por ti En el día de hoy Como el otro Me enamoré Y me anuncio Y debidamente De haber sabido No te metí A ser viviente Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta lloró Ser machito De tanta fe Te juro por Dios Te juro por Dios No me vuelvo a enamorar Ahora de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer No me vuelvo a enamorar Ahora de alguien como tú Ya no lo vuelvo a enamorar Ya no tienes que ir Yo que por amor Lo hice y tú Tanta jugaste Con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón